El 2014 ha sido un buen año para el cine, igual que el 2013 a pesar de esa diferencia en cuanto a la taquilla que hay entre un año y el otro, un poco inferior en el 2014. Para empezar hubo más estrenos, es decir hubo un aumento que es un aumento además constante desde hace cuatro años, desde el punto de vista de la cualitativa si se quiere, ha sido un excelente año. Desde el punto de vista de la taquilla también, porque a su madre en el 2013 fue en realidad un fenómeno y lo que pasa con los fenómenos es que generalmente no se repiten o es muy difícil que se repitan, entonces no se sabía si es que a su madre y cementerio general eran excepciones. Lo que el 2014 ha demostrado es que sí puede verse como una tendencia. Hay un público para un cine peruano, un cine peruano de corte comercial evidentemente, pero lo que creo es que en realidad lo que está pasando en estos dos años es una época de experimentación si se quiere. Estamos tanteando para ver qué pasa y cómo reacciona el público ante el cine nacional. No sé si es un boom, me parece que es el resultado de un trabajo que ha tomado años, es decir, no es algo súbito. El Estado durante hace 20 años ha apostado por considerar el cine como un sector cultural estratégico y que tiene una ley específica, es el único arte o la única actividad creativa que tiene una ley específica que determina una cantidad de fondos específicos para su realización. Es decir, que no son eventos que aparecen de la nada, son producciones realizadas por personas que tienen un historial ya en la producción cinematográfica, que han hecho películas, entonces que han intentado explorar qué se podía hacer a nivel de distribución de marketing en un mercado donde hay una posición dominante de las producciones norteamericanas de Hollywood. Entonces es un mercado muy difícil de penetrar si se quiere y de tener éxito. Esa sería la primera opinión. ¿Es sostenible? Yo creo que sí. O sea, me parece que en este momento hay una apuesta de diferentes sectores, empresas que están apoyando películas, que están apoyando también festivales, porque estamos hablando de cine comercial, pero el mundo del cine, el universo del cine a nivel nacional es amplísimo. Sí tenemos una necesidad urgente de actualizar la normativa que tiene que ver con el impulso a las artes y el impulso específicamente al cine. Es decir, estamos trabajando con una ley, por ejemplo, de cine que tiene 20 años y hace 20 años no había cine digital, no había proyectores digitales, no había internet. Entonces estamos en una realidad que requiere de una modificación normativa que permita enfrentar la realidad actual de la circulación. No había el nivel de piratería que hay ahora, hace 20 años. Entonces, ni tampoco los recursos para hacer circular las películas. Sí me parece importante las diferentes medidas que se han tomado en varios países para asegurar un lugar para la producción nacional. Sin embargo, creo que también hay otras formas más allá de generar artículos en leyes, digamos, para que estos espacios existan. Las leyes son muy importantes, pero sí creo que también a veces establecer otros tipos de acuerdos con los distribuidores, como han hecho en Chile, por ejemplo, no es a partir de una ley, sino en un acuerdo con los distribuidores, o en Uruguay, donde también es a partir de acuerdos con distribuidores que se han llegado a ciertas condiciones favorables a la producción nacional, se puede realizar este trabajo. Para empezar, el Perú como país no ha terminado de pensarse como un espacio propicio para las filmaciones. Es decir, no tenemos, como tiene por ejemplo Colombia u otros países de la región, una comisión encargada de la promoción del territorio nacional como espacio propicio para la filmación, lo que llaman las Film Commissions. Lo cual permitiría atraer filmaciones extranjeras con la tecnología que eso implica, con el entrenamiento técnico que eso implica para los profesionales locales y con el trabajo que eso implica para los profesionales del cine y el audiovisual peruanos. Eso sería una cosa que sería importantísimo y eso permitiría también, por ejemplo, homologar más o menos las condiciones para filmar en el país. ¿A qué me refiero con eso? Que el país esté preparado para recibir a las filmaciones extranjeras y a las nacionales, con importación temporal de equipos, ciertos tipos de visas, autorizaciones para realizar las actividades que se tienen que realizar acá, homologarlos o más o menos reglamentar el costo de las autorizaciones de filmación en la calle, en los espacios públicos y tener sobre todo la información organizada de manera ordenada y fácil de acceder por los cineastas nacionales y por los cineastas internacionales y luego salir a promocionar el país afuera en espacios como ferias, mercados internacionales donde se podría mostrar que el Perú es un espacio muy interesante para recibir filmaciones de todo el mundo. Eso me parece que sería una cosa. Hay otros aspectos. Aumentar las fuentes de financiamiento y nuevamente la ley de incentivos tributarios o de incentivos para la inversión en cultura sería algo interesante. Cuando inició el año algunas personas dijeron que se van a estrenar 40 películas en el año, yo creo que eso era una perspectiva excesivamente optimista, por lo menos para salas comerciales. Este año de las que yo sé que están ya sea en etapa final de postproducción o ya producidas y simplemente esperando ser distribuidas, calculo que más o menos sí deberíamos tener unas 17 a 20 películas en cartelera este año. No. 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 No.